¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el SIPA, Centro de Investigación en Producción Agropecuaria de la Universidad de Nuevo León. Aquí estamos. Para los que no lo sepan, el SIPA aquí en Linares, Nuevo León, es un centro de investigación donde la Universidad de Nuevo León puso un viñedo experimental donde tienen uva Merlot, Cabernet, Syrah, tienen Chenin Blanc y hemos estado colaborando con ellos para eventos de cata, eventos de entrenamiento a un panel de evaluadores porque ellos solamente hacen la uva, ellos cultivan la uva, pero no vinifican, les vinifica nada más y nada menos que Don Leo, Viñodos Don Leo, en Parras Coahuila, ellos les maquilan el vino y se lo sentían para acá. Entonces, pues tuve la fortuna de que me invitaran a enseñarles esta, pues, a sacarle las fichas técnicas de sus vinos que se llaman ALERE y también en eventos, en vendimias que ellos hacen principalmente para autoridades de aquí de la Universidad de Nuevo León y también han hecho eventos, algunos eventos abiertos al público, que de hecho el día de hoy es un evento abierto al público, va a ser una cena, tres tiempos, y a mí me va a tocar, bueno, cocinar en compañía del buen camarada Jesús, que ahí anda, es ese muchacho serio que se ve ahí en Nuevo León Jesús, este, nos vamos a dar la entrada, que es una crema a tres quesos, un plato fuerte que está contratado con un proveedor local, y también el postre, unas peras al vino tinto. Aquí está la entrada al Zipa, aquí vamos a ver una cantidad impresionante de trofeos que han ganado, porque también en el sector de investigación agropecuaria, crían ganado. Y en el año 2017, tuvieron, ganaron el premio como el mejor ejemplar de la raza Simbra del mundo. En el 2020 tuvieron una hembra, que también ganó como mejor ejemplar. La verdad que hacen cosas bien interesantes aquí en el sitio. Pues, bueno, vamos a empezar a cocinar, vamos a empezar a ver qué nos dejaron de hacer los ingredientes. Bien, ya estamos aquí con los preparativos de las peras, aquí nos vamos a ir haciendo con las peras. Como les decía, vamos a trabajar con los peras un poquito, con estos vinos de la Universidad de Nuevo León, que se llama Alere, que se llama Alere, que es de la crónica de la Universidad de Nuevo León, que es Alere Flaman Meditatis. Estos son los botes que les acaban de entregar, todavía les han etiquetado, lo vamos a probar. En teoría, para el postre de las peras, vamos a usar estas, que ya están etiquetadas, y para un clínico, que también les vamos a ofrecer a las personas que vienen a visitarnos, les vamos a dar de esta cosecha nueva. Pero bueno, vamos a probarlo, porque probablemente cambiemos de ingenio, cambiemos de cliente, que es más adecuado para los postres, pero es el más adecuado para el editor. Entonces, como les decía, miren, aquí está el corcho de dobleo, porque todos hacemos los elementos, los otros que no tienen la que gastar más, estos vinos de la Universidad de Nuevo León. De Linares, vamos a empezar ya el evento, para que ya estábamos preparando hace rato, ya está aquí el personal del Zipa, que siempre andan apoyando en todos los eventos. El día de hoy, porque el clima está muy, muy agradable, vean qué bonito hasta el atardecer, en la sierra, en la madre sierra oriental, en la parte de abajo, allá al fondo, al fondo hasta abajo, están los viñidos, ahorita me voy a acercar, estas instalaciones son de la Universidad de Nuevo León, entonces, están ahorita la gente, en la visita, en el viñedo, allá abajo, ahorita voy a ampliar la toma, a ver si los alcanzan, a ver, allá al fondo viene la gente, voy a hacer un zoom, a ver si se alcanza a ver, a ver, ahí, bueno, ahí están los vehículos, de la gente que ya viene saliendo, ya vienen para acá, entonces, ahorita, ahora hay que estar listos, para recibirlos, vamos a dar una plática acerca del vino, vamos a dar una plática acerca de, de los vinos que, como les comentaba hace rato, se los elabora Viñedos Don Leo, el vino Alere, el vino de la Universidad de Nuevo León, que la verdad es una cuestión muy vanguardista, porque es la primera vez que yo sepa, de una universidad pública, que tenga este tipo de proyectos, que difundan la cultura del vino en México, que está tomando una fuerza increíble, desde hace unos 15, 20 años, entonces, estamos aquí, aquí vamos a estar, esto va a ser mi cumplete, donde voy a dirigir la cata, y donde vamos a poder platicar, recibir a la gente, a la gente de la Universidad de Nuevo León, ayudándonos, apoyándonos, como siempre, vamos a ir sacando Rosy, aquí anda Rosy, por acá anda Vini, también en el área técnica, porque ahora va a haber, va a haber karaoke, y va a haber algunas sorpresas, para los asistentes, estas son las barricas, regularmente este tipo de eventos, los hacen con clima, todo climatizado en esta área, en esta área montan las mesas, y en esta área se llega la gente, que se les da la cata, el maridaje, aquí tenemos unas compañeras, también que nos están apoyando, con un plato fuerte, que se ve delicioso, platiquemos, que es el plato fuerte, que nos van a dar, Doña José, con, un gravy de champiñones, una tabla de verduras, y una roja al lado, que rico, se va a hacer el plato fuerte, Doña José, tenemos, donde se va a estar montando, nuestro postre, nuestras peras, el de maquinto, lo que dice, ya le adelantó, una cereza, una tierra, un crocante, una gallina crocante, ya no nos falta montar, nuestras, peritas, el de maquinto, que ya están listas, helado, de vainilla, listo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Muy bien, ya, ya le estamos acabando, jajaja, bien, a darle, excelente dueto, se llaman Bosa Blues, Bosa Blues, ahorita en unos minutos más, les voy a decir, les voy a preguntar, de dónde vienen, para dar sus datos también, porque tocan, maravilloso, lo chamos. Chau. Chau.